¡Ah, cierto! Quería exponer. Y lo peor es que... ¿Qué? ¡Ay! ¡Tengo! ¡Tengo explicación! Como dije anteriormente, si dices, ¿qué cojones me envías? Peor te envían. Pero si dices, ¡ay, qué lindo! No te envían. ¡Lo apliqué esa técnica nada más! Y mira, yo no suelo utilizar este tipo de... ¡Ni hubo ni nada! ¡Qué asco! Atrapadas de los hijos. ¡Suscríbete al canal!